¡Suscríbete al canal! ¿Y eso qué significa? Pues la explicación científica sería que el sistema caótico, el del caos, definiría un medio donde el presentado depende de manera muy sensible a las condiciones en que se inició. ¿Y no hay alguna definición más sencilla? Podríamos decir que esto, con una acción, en un proceso, puede haber una pequeña variación. Según los factores de la misma variación, puede crecer enormemente y dar un resultado completamente diferente a lo que esperaba. Más de una vez hemos confundido la teoría del caos con esto. Esto es claramente el caos, pero no es la teoría de la que estamos hablando, así que nos olvidamos de esto. Cuando nos referimos al caos, nos referimos un poco más a esto. ¿Pero eso os puede durar? Entonces, si nos pillan la luz, podríamos decir que hemos sido víctimas de la teoría del caos. Bueno, sí, pero ahora centrémonos en lo importante. Ahora, vamos a hablar de un poco de historia. Edward Lawrence fue uno de los primeros en hablar de la teoría del caos, junto con grandes científicos como Henry Poincaré y Briggs y Pitt. Se le ocurrió cuando quiso comprobar los resultados que haya obtenido de un estudio su ordenador. Él puso a trabajar a su ordenador y se fue. Cuando volvió, le damos un resultado completamente diferente al esperado. La explicación sería que el ordenador redondeó a los últimos tres decimales de un cálculo. Eso hizo que el resultado cambiara radicalmente. Así es como empezó todo. Ahora todo esto es más claro que antes. Yo pensaba que era una tontería cuando esta teoría define al cuerpo humano, ya que cambia constantemente a lo que podríamos llamar aparición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!